¿Qué es la diócesis de Granada? Hoy el Evangelio en el contexto de la fiesta de la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, aprovechando un saludo especial a los padres carmelitas, a la diócesis de Tumaco, allí donde tienen como patrona a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. Pues qué importante que tengamos dos actitudes durante este mes de octubre. Primero, acoger a todos los misioneros que irán delante del Señor como mensajeros. Hoy el Evangelio nos está presentando que nuestro Señor envió delante a unos mensajeros a anunciar su buena noticia. A unos los acogieron, a otros no. Esa es la dinámica de la evangelización. Pero la primera actitud en torno a este contexto, a esta invitación que nos hace la Iglesia a través del Papa, es a que como receptores del Evangelio, cuando lleguen nuestros mensajeros, nuestros misioneros, les abramos las puertas, saquemos ese tiempo para recibirlos, escucharles y, cómo no, compartir esa experiencia del amor de Dios. Y en segundo lugar, que sea también una actitud de salida, de ir, de estar en la parroquia, llegar a la parroquia y decir, Padre, aquí estoy, ¿qué debo de hacer para ir también a misionar desde mi experiencia de fe? Ir a compartir la fe. Son dos actitudes, mis hermanos, en torno al mes de octubre, en torno a esta palabra donde nos dice el Evangelio que el Señor ha enviado unos mensajeros para que las tengamos en cuenta. Recibamos con generosidad y demos también con generosidad. Abramos las puertas para recibir y abramos las puertas para salir. Dios los bendiga.